Si quieres lo arreglamos, luego no hay problema. Oye, ¿qué quieres? ¿Me estás persiguiendo? Quiero lo mejor para Rosita y tú no eres lo mejor. ¿Sabes qué? Me tienes harto. ¿Realmente quieres saber lo que le va a pasar a Rosita? ¿Eh? ¿Quieres que te lo diga? Después de que nos casemos, Rosita no tendrá al bebé porque tendrá un accidente. Accidentalmente, la pancita de Rosita se va a golpear con algo. Yo lo voy a impedir. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me vas a atropellar con tu silla? Suelta. Ándale, atropellame, ¿qué pasa? Se lo voy a contar a Rosita. Cuéntaselo a quien quieras. Nadie te va a creer. Rosita me ama. Y yo a ella. Ándale, apúrate, alcánzame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedes te lo tal como yo? Ah, no me olvidaba que estabas sencillita. Tu esposa no debería hacer tanto escándalo. Fue solo un beso. Una vez un beso me cambió la vida. No quiero más cambios. Nacho, pasa por favor. Le estaba contando a Lucía que renuncié. Me voy del hospital. Es más, me voy de la ciudad. Ella es Victoria, Chantal. Me pediste conocer a tu... madre. No esperaba conocerte así. Sabiendo tú que yo soy... ¡Ni lo diga! No quieres que diga que soy tu madre. Lucrecia me dijo que tú pediste conocerme. Sí. Para decirle en su propia cara... que usted es una basura. Y que yo la cambiaría por mucho menos que un televisor. Me has hecho venir para insultarme. Sí. Para decirle... que ojalá se muera. ¿Por qué no me lo pueden contar? Porque es un secreto. Pero yo soy tu amigo. Pero es un secreto y no te lo podemos contar. ¿Tú lo sabes? Ajá. Sí, se lo dije a ella. Y a mí no. ¿Saben qué? Ya no son mis amigos. ¡Sí, somos amigos! No, porque los amigos no tienen secretos. Y ya no los quiero. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ay, qué alegría! ¡Mi dulce princesa! ¿Qué pasó? ¿Y esa carita triste? Es que Frijolito ya no quiere estar mi amigo. Eso está muy raro, porque Frijolito te quiere muchísimo. No, ya no me quiere. ¿Qué pasó? Es que no le dije un secreto. Ah, un secreto. A ver, cuéntame. ¿Cómo es eso? Es que Toño escuchó que el papá de Frijolito vive. Y en... ¿Toño escuchó eso? Escuchó que el... Que la abuelita de Frijolito lo decía. Ah. Entonces no sé lo que hicimos así para que él no sufra. Eso... Eso no está mal. Sí, pero él descubrió que tenemos un secreto y se enojó para siempre, siempre. Vas a ver que Frijolito no se va a quedar enojado para siempre, siempre. Pero él mismo me lo dijo. Me dijo que... Que nunca más quería ser mi amigo. Mira... Vamos a hacer algo. Yo te prometo que voy a hablar con él y vamos a ver si todo esto lo puedo arreglar. ¿Sale? Ajá. Pero ahorita necesitas decirme dónde está. En la cajita. Ah. No quiero estas flores. En esta casa siempre ponemos otras flores. Pero a mí me gustan estas. ¿Me vas a enfrentar? No. Solo estoy poniendo las flores que me gustan en la casa de mi marido. Solo eso. ¿Usted me va a enfrentar? Pero esta también es la casa de mi marido. Muy bien. Entonces usted ponga a su florero con las flores que le gustan y yo pongo el mío con las mías. No te metas conmigo, sirvienta. Porque por más que te cases con Francisco, tú seguirás siendo... Ah, ya sé. Aunque la mona se vista de sed, la mona se queda. Eso no es original. Y ya me lo dijo antes. Pero tiene razón. ¿Y sabe qué? Hay otra cosa cierta. Una dama nace. No se hace. ¿Estás llorando? No, los hombres no lloran. Entonces yo no soy hombre. ¿Por qué? Porque a mí cuando me duele algo, lloro. ¿No lloras? Claro. Las piedras no lloran porque son piedras. Pero las personas sí lloran. Ven. Ay, aquí. Cuando uno tiene un dolor grande, se vale llorar. Es... Es como cuando tienes ganas de estornudar y... y te tapas la nariz con las manos, estornudas para adentro y... y eso te hace mal. Por eso es bueno estornudar para afuera. Con el llanto te pasa lo mismo. Cuando... cuando tienes un dolor muy grande, una tristeza muy grande, ¿se vale llorar? Claro que se vale llorar. ¿Por qué Diosito no quiere que tú seas mi papá? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué?